Estamos en Dinámica por Sonda TV, vamos a tocar un tema que se ha conocido el 1 de mayo como anuncio del Gobierno Nacional, pero que recién ahora está teniendo repercusiones en cuanto a los industriales, los empresarios, los propietarios de negocios, comercios e industrias. Vamos a hablar con el señor Hugo Oransky, de la Unión Industrial Argentina, a quien nos saludamos rápidamente. Hugo, me da mucho gusto saludarlo, ¿cómo está usted? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Raúl. Buenas noches a la audiencia, ¿cómo están ustedes? Bueno, Hugo, ¿qué opiniones tienen ustedes de esta ampliación de las licencias por paternidad y maternidad que ha anunciado el Gobierno Nacional hace unos días? Bueno, justamente hoy tuvimos reunión en el Comité Ejecutivo de la Unión Industrial Argentina y comentamos y tratamos el tema. La opinión, ya va a salir un comunicado de prensa de nuestra institución, pero nosotros, por supuesto, que respetamos la maternidad, siempre lo hemos hecho, creemos que es muy importante el que las madres y, por supuesto, en el caso alternativo, el padre, puedan cuidar a los recién nacidos, pero creemos que la oportunidad, el momento, en una situación muy complicada como la que viven las empresas, la Argentina y sobre todo las pymes, porque una de las cosas que usted tiene que, bueno, evaluar, que no es lo mismo una gran empresa que tiene una estructura preparada para reemplazar al personal, de otra cosa son las pymes, donde independientemente que se compensen los salarios, el que, bueno, salga una persona de la actividad en forma más prolongada o esta situación de la fraternidad, los países de Europa que posiblemente hayan querido imitar o los países, digamos, de primer mundo, primero que es alternado y, segundo, que nosotros creemos que se debería tener en cuenta las características de las empresas, en este caso de las industrias. Insisto, no es lo mismo una gran industria que una pyme que le cuesta mucho reemplazar a la persona que, bueno, tiene la licencia. Bueno, eso le iba a preguntar casualmente, si al empresario va a ser necesario reemplazar a este empleado que se tome hasta, de acá a cuatro años, 126 días de licencia. Sí, por supuesto, esto es lo que yo le decía hoy, bueno, lamentablemente todavía no hay una modernización laboral que permita, usted sabe que siempre la industria tiene que tener empleos formales y cuando de alguna manera un trabajador por estas razones, bueno, no asiste a su puesto de trabajo, hay que reemplazarlo y es muy difícil reemplazarlo temporariamente. Por eso yo digo que no es lo mismo la estructura, o decimos, en la unión industrial de las grandes empresas que las pymes, que son las que más van a sufrir estas circunstancias y creo que se debería evaluar o diferenciar el tamaño de empresas y poder haber charlado y, bueno, compartido un poco más el proyecto para que de alguna manera esto no genere una nueva dificultad, bueno, a la problemática que ya tenemos en la Argentina y en la industria. Creemos que no es un momento oportuno para este tipo de circunstancias y si bien, por supuesto, que respetamos a la madre, nos encanta el que de alguna manera pueda haber, por supuesto, más nacimientos, pero también hay que tener en cuenta la realidad socioeconómica del país, sobre todo de las pymes, ¿no? Esta opinión de ustedes va a salir como comunicado de prensa en los próximos días, decía. Sí, sí, la Unión Industrial Argentina justamente hemos pedido para que, primero, para que se aclare que bajo ningún punto de vista nosotros, digamos, no estamos de acuerdo con el tema de que tengan el descanso y la realidad que tiene que tener una madre para vivir la maternidad, pero creo que cambiar las pautas que hoy están puede generar, e insisto, en las pymes un problema mayor porque no es tan fácil de reemplazar el trabajador o la trabajadora como en las grandes empresas. Entonces, creemos que debería haber, como existen los convenios colectivos de trabajo, por actividad, por tamaño de las compañías, y creo que esto hubiera sido lo más prudente para tratar de consensuar algo que no afecte la realidad a las problemáticas que ya tenemos en la industria y en la realidad argentina, ¿no? ¿Esta opinión de ustedes, Hugo, va a demandar una reunión con el Gobierno Nacional o ustedes creen y consideran necesario que con el comunicado basta? Bueno, nosotros permanentemente tenemos charla con parte de la articulación pública-privada que tiene que tener una Cámara como la Unión Industrial Argentina. Daniel Funer de Rioja y Miguel Ángel Rodríguez, que es el presidente y el secretario de la Unión Industrial, han estado en contacto con el ministro Moroni. Bueno, nosotros consideramos que este tipo de cosas deberían ser más consensuadas y más evaluadas, sobre todo en esto. Pero, fuera de que haya una compensación económica, el faltante de una persona en una pyme no es lo mismo que en una gran empresa. Totalmente de acuerdo. Los cambios de tema, Hugo, ¿cómo impacta la falta de gasoil en las industrias del interior? Bueno, como usted comprenderá, hay muchas industrias que han tenido que ingeniársela porque hay cupos y esto hace que muchos de los vehículos tengan que tener determinada frecuencia a las estaciones de servicio y todo lo que signifique, bueno, un desenvolvimiento distinto a lo habitual complica la logística. Es más, en la charla que hemos tenido hoy día también en el comité, hemos estado charlando de todos estos temas, también la importancia de ver el tema del gas, que han estado cerrando determinados contratos de acuerdo a la ubicación de las industrias con determinados precios diferenciales, habían algunas industrias que no lograban cerrar todavía con sus distribuidores, se ha estado aconsejando, porque en esto la Unión Industrial Argentina tiene un departamento técnico muy importante, se le ha pedido al gobierno nacional que las empresas, sobre todo las pymes que no cerraban convenio bajo ningún punto de vista, vayan a ser desafectadas del suministro habitual como para que no haya una presión por parte de las grandes distribuidoras que comercializan el gas con las distintas industrias. Y estamos trabajando mucho en tratar de que, indudablemente, esta problemática, sobre todo ahora que se viene el invierno, no afecte a nuestras empresas. Sí, lo que pasa es que el gran problema que uno ve es que está lejos el gobierno nacional de solucionar este tema. Bueno, el problema es que no hemos encontrado con que Vaca Muerta tenía gas, con que no se había licitado el gasoducto, el transporte, y se han tenido que, bueno, hacer algún tipo de ingeniería, parecería que se está consiguiendo lo más importante que es el suministro a distintos costos, porque no es lo mismo el costo del gas en el norte donde tiene que ir por Chile y después bajar a las empresas en el norte, las que se provisionen por los barcos que son los que hacen la licuación del gas que se importa o las que están más cerca de los gasoductos. Entonces hoy estaban hablando que había oscilado el valor, había empresas distribuidoras que habían empezado queriendo cobrar aproximadamente 12 dólares. No tengo tan claro, no me quiero equivocar en la cifra, el BTU, y que había otras que estaban en 6,5 y que algunas negociaban en 7. Entonces, bueno, la misión de la unión industrial fue tratar de dar información de todas nuestras industrias, por supuesto que es muy diferencial de acuerdo al lugar donde se encuentran para tratar de ayudar a negociar lo mejor posible con los antecedentes que tenemos, sobre todo a las pymes que son las que más le impactan los valores del gas. Indudablemente este tema de la guerra también ha generado un conflicto en relación a los valores y bueno, en esto estamos tratando de trabajar para que todas nuestras industrias tengan el menor impacto posible. Y estamos hablando de cuántas industrias específicamente o estimativamente, Hugo. Bueno, no te puedo dar un número exacto, pero lo que te puedo decir es que la mayoría de las industrias en la Argentina que están con provisión de gas como su fuente de generación están teniendo este problema. Es más, ahí nosotros en la unión industrial hemos planteado la autorregulación, vos verás qué significa, bueno, es justamente, por ejemplo, acá hay una industria importante que fabrica los paneles de yeso y ellos tenían previsto hacer el mantenimiento justamente ahora y bueno, ahora lo que están haciendo es produciendo más y tratando de aumentar el stock, cosa que en julio puedan hacer el mantenimiento y de esa manera, bueno, tratar de buscar la forma de tener la, digamos, la provisión adecuada para atender el mercado y no verse complicado con la problemática del gas. Bien, bien. Bueno, Hugo, ha sido realmente un placer charlar con usted, seguramente el tema da para futuras entrevistas, así que lo vamos a estar molestando en los próximos días. Siempre es muy amable, le agradecemos. No, faltaba. Buenas noches, muchísimas gracias a ustedes. Bueno, muy bien. El señor Hugo Goransky de la Unión Industrial Argentina en diálogo con nosotros, con Dinámica por Sonda TV. Ahora vamos a ir...